Sí, aparentemente una señora venía distraída mirando a otro lado y se lleva por delante una moto. No la ve, la embiste y bueno, por suerte son heridas leves y bueno, dentro de todo es normal. Tendieron el lugar y aparentemente está bien, fue un golpe nada más, raspones y como la vemos ahí está bien. Sí, lo que pasa es que aparentemente la chica de la moto la vio que iba mirando para el otro lado. Aparentemente se metió en la avenida sin mirar.